Y ponga mucha atención porque mire para resguardar a la población durante las fiestas patrias en la ceremonia del grito de independencia, autoridades de los tres órdenes de gobierno participan en el operativo de seguridad pública y emergencia dos mil veintitrés. El estado de fuerza estará integrado por un total de veinticuatro mil trescientos veintisiete efectivos de las diversas dependencias de seguridad pública, tanto federales, estatales como municipales, así como cuerpos de emergencia y rescate de distintas corporaciones, implementándose operativos para prevenir la comisión de conductas antisociales. El operativo, este operativo, bueno, pues será apoyado por cerca de cuatro mil veintiocho unidades entre patrullas de todo tipo, unidades de primera respuesta, motobombas, motocicletas, cuatrimotos, ambulancias, camiones de bomberos, cisternas, lanchas, grúas. También estarán activos los helicópteros equipados con alta tecnología para la videovigilancia aérea. Al despliegue se implementarán a lo largo y ancho del territorio guanajuatense. En el operativo participan la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el sistema estatal C-5I. La Coordinación Estatal de Protección Civil, también como autoridad estatal, participa colaborando la Fiscalía General del Estado por parte de las autoridades federales. Se incorpora la Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, las corporaciones de policías y tránsitos de los cuarenta y seis municipios, el sistema de urgencia del Estado de Guanajuato, las unidades municipales de protección civil, Cruz Roja, bomberos del Estado, así como grupos voluntarios que ofrecerán su apoyo. Así es que ya lo sabe, habrá un despliegue importante durante el día de hoy y el día de mañana. Si también usted necesita apoyo para tener alguna información, acérquese también a los elementos de seguridad. Y bueno, pues vaya nuevamente a nuestra recomendación, disfrute las fiestas patrias y hágalo con mucha, pero con mucha responsabilidad.